Gastón Ovidos para la Villa Deportiva, bueno, un éxito rotundo, amigo Pro Racing Kart, acá cerca del Complejo Tierra Alta, Villa Carlos Paz. Gran cantidad de jóvenes disfrutan de este lindo deporte. Hola, buenas tardes, un saludo para todos los televidentes ahí de la Villa. Sí, gracias a Dios, un éxito total, la gente estaba con mucha ansia por volver a correr, así que estamos celebrando este nuevo triunfo. Nada, acá tenemos los primeros clientes que han venido a correr un rato, espero que esta buena racha nos acompañe en todo el camino. ¿Qué servicio brindas, Negros? Contale un poco la audiencia de la tele y la radio de Carlos Paz. Momentáneamente, a través de la habilitación del COE que nos brindaron, tenemos habilitada solamente la actividad de karting, pero a su vez también tenemos en el Complejo Paintball, pista de patinaje ecológico, una novedad dentro de Córdoba, cines 6D, simuladores, tenemos ping pong, un salón de usión múltiple y bueno, la comodidad del Complejo Pro Racing, ¿no? Por supuesto, con todos los protocolos de seguridad reciente veía el Colen G, llegar con barbijo y demás. Por supuesto, tratando de cumplir con todos los protocolos y exigéndole a los clientes que colaboren con eso y también cada participante que ingresa llena una declaración jurada, así que es más fácil la actividad para todos y estamos todos cuidados. ¿Proyectos a futuro, Gastón? ¿Para lo que se viene cuando pase un poco el tema de la pandemia? Estamos con muchos buenos proyectos, momentáneamente estamos medio parados, pero el próximo proyecto es ampliar un poquito el complejo para recibir a todos los estudiantes que vengan a la Villa. Amigo, gracias como siempre a Impacto Deportivo y la Villa Deportiva. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este momento tan lindo y les mando un gran abrazo para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.